Los primeros rayos del sol han puesto a trabajar a este buitre palmero que además de comer carroña, también se alimenta de los dátiles de las palmeras. Aunque hoy nuestro buitre no va a tener mucha suerte en su búsqueda de carroña y pronto regresará a la seguridad del palmeral, ya que en el claro no se encuentra del todo a gusto. Pues la presencia de más animales en la zona está latente y nuestro buitre...